Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer estequiometría Resulta que vamos a combinar dióxido de manganeso con ácido clorhídrico Para formar, bueno, este... Cloruro de manganeso, cloro molecular y agua Ahora, fíjense que a mi me dicen que vamos a hacer reaccionar 0,6 moles del dióxido de manganeso Con 25 ml de una solución de ácido clorhídrico de 34,8% en volumen Bueno, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tener una solución de ácido clorhídrico de 34,8% en volumen? Bueno, básicamente chicos, si a mi me dicen que tengo 34,8% en volumen Me están diciendo que tengo 34,8 gramos, por eso la P de peso Por cada 100 ml de solución Por eso es el peso en volumen Ahora, ¿cuántos ml de solución vamos a usar? 25 ml, ¿no? Bueno, para 25 ml de solución habrá una X cantidad de gramos de ácido clorhídrico ¿Ves? Así se maneja el porciento peso en volumen que viene expresado por cada 100 ml Bueno, a ver, hagamos cuentas, es 25 multiplicado 34,8 Y esto lo dividimos por 100, ¿no? La regla de 3 sencillamente multiplicamos este con este, dividimos por este Y me da 8,7 Bueno, a ver 8,7 son gramos de ácido clorhídrico Bueno, en conclusión estamos haciendo reaccionar 0,86 moles de dióxido de manganeso Con 8,7 gramos de cloro Bueno, a ver, no creo que sea la proporción correcta Seguramente hay un reactivo limitante que se agota primero Y otro que está en exceso Que cuando se agotó el primero quedó sin reaccionar A ver, vamos a ver quién es Mirá, dejá que la reacción química hable ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar moles de este reactivo con gramos de este reactivo A ver, acá hay un mol Y acá a ver cuántos gramos tenemos Mirá, el cloro tiene un peso atómico de 35 El hidrógeno de 1, o sea que el mol de ácido clorhídrico está en 36 gramos Si no lo agarró la inflación Lo multiplicamos por 4 Porque son 4 moles O sea, cada mol de ácido clorhídrico son 36 gramos 35 corresponden al cloro y 1 al hidrógeno 36 te dije, ¿no? Por 4 da 144 Bueno, acá estás viendo la proporción Mol, gramo O sea, un mol de dióxido de manganeso Reacciona con 144 gramos de ácido clorhídrico Eso me lo dice la reacción química A ver, ¿qué me dice? Que un mol De dióxido de manganeso Reacciona con 144 gramos De ácido clorhídrico Ahora, si yo voy a hacer reaccionar 0,86 moles Si voy a hacer reaccionar 0,86 moles De dióxido de manganeso Che, a ver qué cantidad de ácido clorhídrico hay que usar Veremos Tengo esto, yo en un frasquito tengo listo 8,7 gramos Cuando me diga lo escribamos arriba del dióxido de manganeso Bueno, a ver Hagamos la cuenta Porque de esta manera vamos a averiguar Si utilizamos los 0,86 moles de dióxido de manganeso ¿Cuánto ácido clorhídrico hay que usar? Veamos Es 0,86 multiplicado 144 Y esto nos da 123,84 gramos de ácido clorhídrico O sea, a ver Si yo voy a reaccionar los 0,86 moles de dióxido de manganeso Necesito 123,84 gramos de ácido clorhídrico Los tengo Y no los tengo, chicos No los tengo Tengo 8,7 gramos ¿Por qué? Bueno, tengo 8,7 gramos porque salió de esta solución Bueno, ya viste Entonces, a ver La cantidad de ácido clorhídrico es insuficiente No alcanza No alcanza O sea que una vez Que se consuman los 8,7 gramos de ácido clorhídrico Una vez que se consuman esta cantidad de ácido clorhídrico Se detuvo la reacción Este es el reactivo limitante El ácido clorhídrico con sus 8,7 gramos Los 0,86 moles Bueno, van a sobrar de dióxido de manganeso Vamos a ver qué masa de cloro se obtiene A ver Fijate que te dije que el cloro estaba en 35 gramos el mol Cloro 2 son 70 gramos, ¿no? O sea, acá hay 70 gramos de cloro, ¿no? Bueno, el mol de cloro 2 son 70 gramos Fijate que ¿Qué dato voy a usar? Esto no Porque de esto va a sobrar Este voy a usar Este voy a usar la cantidad de ácido clorhídrico Que es la que se agota primero El reactivo limitante Y voy a decir Que 144 gramos De ácido clorhídrico Producen 70 gramos de cloro 2 Ahora, cuando usemos 8,7 O se consuman 8,7 gramos de ácido clorhídrico Y sacaba la reacción química Porque fíjate que Este es el reactivo limitante, ¿no? Bueno, serán 8,7 Multiplicado 70 Y dividido 144 Esto nos da 4,22 4,23 4,23 Redondeando gramos de cloro 2 Es lo que se va a obtener Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me mandas un whatsapp Me llamas Espero tu llamado Bueno, y nos vemos Nos vemos en el próximo Chau, chau